¡Aquí comienza Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar! Bienvenidos a nuestro primer programa, primer Marca Gaming de 2021. ¡Feliz año lo primero a todos los que nos seguís, a ti también Kiko Béjar! ¡Me encanta hoy! Frank Blanco, un tío grande. ¿Kiko hoy ha dormido poco? He dormido muy poco, de hecho vengo con la risa hasta tonta, no por nada. Ya, ya, ya. No he vivido nada. No, no. No he vivido nada. Pero vamos a ver. Kiko, la gente se va a pensar lo que no es. Lo que pasa es que es verdad que dejar atrás ese 2020... A mí, mira, estoy llorando de la emoción. Yo también porque todos teníamos ganas de darle una patada al 2020. Sí. Oye, ¿dijiste lo del Jumanji? Hasta luego. ¿No te habías enterado del Jumanji? Sí, es que en casa de todo el mundo era como cuando suene la decimosegunda campana hay que decir Jumanji para que se acabe la partida. No me había enterado. ¿No te habías enterado? No. ¿En serio? Bueno, pues ya me lo dices tarde. Ya, a ver, lo hicimos más que nada porque estamos en una risa divertida. Bueno, primera cosa, algo bueno ya que está pasando en 2021 y es que hay cuatro seguidores del programa que estarán esperando saber si han ganado el concurso del último programa de hace dos semanas. Poníamos en juego cuatro copias del NBA 2K21 para la PlayStation 5. Bueno, pues el resultado, ¿quiénes son los que se lo llevan? Ahora mismo lo publicamos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba marca gaming. Enhorabuena a todos. Y no hay que perder. Oye, qué buena forma de empezar el año. Vamos. Enhorabuena. O sea, me refiero a allí con la resaca del tema de... Y si estás entrando en nuestra cuenta de Twitter y ves que tu nombre no está ahí, no preocuparse y no pierdas de vista la cuenta de Twitter que el primer premio, el primer concurso del año puede hacer que más de uno ahora mismo fibrille diciendo no me lo puedo creer. Paren máquinas. ¿Por qué? Esto ahora mismo es como una especie de algo de colección, algo que muy deseado. Sí. Puede ser el regalo más deseado que Papá Noel no os lo ha traído y estáis pensando a ver si me lo traen los reyes. Los reyes, los reyes. Y están los reyes que tienen un problema los reyes. Porque no se encuentra en ningún sitio y nosotros tenemos... Es que hay cosas que ni la magia consigue o sí. Sí. Marca Gaming. Sí. Primer programa del año, primer concurso del año. Una entrada. Vamos a por ello. Vamos a por ello, Kiko, que lo tenemos aquí debajo de la mesa. Tenemos una PS5 que se llevará uno de vosotros o vosotras. Es que ojo de lo que estamos hablando. Menudo regalazo de reyes. Preciado. Queríamos empezar el año que se notara. O sea, que se notara. Hoy es un programa, además, un programa especial. Sí. No por resaca ni por nada, sino porque es un programa en el que vamos a vivir cosas muy especiales. Hombre, porque estamos todos muy optimistas y contentos con el haber estrenado este esperadísimo 2021 en el que hemos depositado tantas ilusiones, ¿no? Muchos años decíamos cuando cambiábamos de año, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Puede que este sea el primer año en que hicimos. No nos podemos quedar como estamos. Fuerta como estoy, vamos. Este año tiene que ser mejor. Y lo vamos a empezar dando el mejor premio que podemos dar en un programa de videojuegos, que es la nueva PS5. Es una pasada. Que es una experiencia que hay que vivir. Es una pasada. Más de uno está viniendo ya al plató, que saben dónde estamos. Pero hay seguridad, ¿eh? No os esforcéis. Hay seguridad. Están cubiertos. No descartamos que los propios de seguridad entren y todavía no la llevamos cruda. Y nos quedamos sin la consola. Todo puede ser. La mecánica del concurso, muy sencilla, como hacemos siempre. Ahora mismo, fijamos un tuit en nuestra cuenta de Twitter, en arroba marca gaming. Y hay que citarlo poniendo el hashtag de hoy, que es marca gaming 10. Eso es. Y esperar. Y esperar. Hasta el semana que viene. Eh... Sí, viernes. Sí, hasta el viernes. Porque no hay vacaciones, aunque sea en las leyes. Viernes 8, a las 2 de la tarde. Fecha y momento límite para hacer retweet a ese tuit fijado en la cuenta de marca gaming. Y la PS5 alguien se la va a llevar. Sí, pero no será viernes 8. Yo creo que te has adelantado un poco, ¿no? No, el viernes 8. Si hoy es 1, pues en 7 días es 8. Si hoy no son 8. Pero que venido fenomenal. Pero que Kiko está fenomenal. Bueno, a ver cómo está nuestro primer invitado del año, al que vamos a saludar ya. Así, ya. De que podemos esperar cualquier cosa. Otra más. Otra más. Miki Nadal. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran Blanco? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, qué horas son estas. Ya. Mira qué cara tiene de día 1. Hombre, pero si este programa no puede tener mejor horario, aunque sea día 1, te ha dado tiempo a la siesta y todo, ¿no? Pero es que me he levantado para estudiar. Mira, estoy estudiando. Mira. Adiós. Curso de Derecho Financiero y Tributario nos está enseñando a cámara. No será un nuevo libro que has escrito. Aquí los invitados entran presentando libros. Ten cuidado. Tengo examen en febrero y ya llegó tarde. Ya te lo digo. Madre mía. Tengo uno y ya. Esto sí que es ponerse un objetivo potente para 2021, que por cierto, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que no te lo hemos dicho. Igualmente. Igualmente. ¿A qué hora te fuiste a dormir? Porque con los toques de queda y demás habrá sido fin de año diferente. No, yo no. Yo no tengo hora para irme a dormir. Yo ya duermo como los perros. Donde me pilla, pues ahí caigo. ¿Sabes? Y ahora mismo estoy, pues que me caigo de sueño. En cuanto acabe esto, me vuelvo a echar un trozo. Me he hecho aquí en un rincón, en una esquina del salón. Necesitamos que aguantes un poquito, porque hasta dentro de unos minutos no empieza la entrevista. Queremos hablar contigo del balance de 2020, cómo ves este 2021, de zapeando que sigues ahí. Y también conocer tu pasado y presente gamer, que Mickey Nadal también le da a los videojuegos. A verlo ahí, como las meigas. Aguántanos unos minutos y no te nos duermas. Hasta ahora, Mickey Nadal. Bueno, ¿cómo pinta el programa de hoy? Con Mickey, pero no solo con Mickey. ¡Ay! ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué tal, chicos? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año, Jen! ¡Qué buena cara tiene! Es la que mejor se ha portado del equipo, sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que no... Bueno, es que este año no tocaba fiesta. Este año ha sido tranquilito. Bueno, pero escucha, tú te das la fiesta jugando, que yo sé que a ti te gusta también echar tus partiditas. Es que los que somos gamers, las resacas las llevamos mejor, porque no salimos de fiesta. Estamos en casa tranquilamente jugando, entonces... Pues hoy el programa completo lo vamos a hacer con Jen, aquí con nosotros, porque siendo el primer programa del año, no podíamos hacer un programa más. Había que pensar en algo especial. Y arrancando este 2021, lo que se nos ha ocurrido es pensar en qué es lo que nos depara este nuevo año en el mundo de los videojuegos. O sea, vamos a dar listados de juegos que más o menos podrían cambiar también, ¿eh? Eso es cierto, nunca se sabe. El Cyberpunk que lo tenemos ahí calentito y se ha ido retrasando. Ya hemos visto que hay casos en los videojuegos en los que, bueno, pues no se llega y es una industria que es un poco flexible. Los gamers somos gente que somos razonables, ¿no? Y luego también vamos a echar un poquito la vista atrás de lo que nos ha dado de sí el 2020 en los 10 programas que llevamos de marca gaming. Claro, es que llevamos 10, pero han pasado tantas cosas, ha pasado tanto invitado e invitada, hemos descubierto tantas cosas de gente que no nos podíamos imaginar su relación con el mundo de los videojuegos. Pues vamos a recuperar algunos buenos momentos, aunque luego hablaremos con Miki Nadal, como decíamos, pero antes de Miki hemos tenido invitados a Ángel Martín, por ejemplo, a Carlos Latre, a Isabel Jiménez, no os voy a decir todos de memoria. Miki Nadal, o sea, es que hemos tenido un larguísimo, larguísimo, etcétera. Y hemos vivido grandes momentos y los imprescindibles los vamos a recuperar en este programa especial del día 1. Pero, si queréis, empezamos ya con esa cuenta atrás. Jen, ¿estás preparada? Estoy preparadísima. Para el top 10 de los juegos más esperados de 2021. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar. Número 10. Nos fijamos para abrir el top 10 de los más esperados del año en Ruin King, que es el quinto juego de Riot Games que va a profundizar en la historia y en esos personajes ya míticos de League of Legends. Eso es, estará disponible para prácticamente todas las plataformas PC, PlayStation 4, 5, Xbox Series, Nintendo Switch. No está desarrollado por Riot Games, pero sí que está editado por ellos y es un juego de rol y de combate por turnos, así muy de fantasía, en el que podremos conocer más sobre los personajes de League of Legends, como tú bien has dicho, y sobre las localizaciones de donde ellos vienen, como por ejemplo la ciudad de aguas estancadas y otras localizaciones como muy míticas del juego para ampliar la historia detrás de los personajes y del universo de LoL. Lo cual está muy bien, porque con eso todo aquel que suele ver competiciones de eSports, de LoL, bueno, pues eso de que se le lleve a esas localizaciones y conocer un poco más todo este mundillo, pero desde otra perspectiva, va a hacer que se entienda mejor para todos aquellos que no están muy metidos dentro del mundo del LoL. Y luego, es verdad que la sensación que yo tengo por lo que he visto es que estamos hablando de un juego que es tipo Diablo, para que todo el mundo nos entienda, pero que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando bastante habitual, habrá como una parada, un momento de combate por turnos y es una mezcla curiosa y que estamos deseando que llegue. Pues el número 10 para Ruin King y nos encontramos ahora... Número 9 En el puesto 9 de los más esperados, sigue la saga de Senua con Hellblade 2, la segunda parte de esta historia de la guerrera celta, que no sé, Jen, si esto promete ser tan oscuro como la anterior o no. Frank, esto promete ser más oscuro todavía. Recordemos que esta historia está envuelta en un ambiente celta, pero lo que tiene detrás es una enfermedad mental que tiene la protagonista, que tiene Senua, que es psicosis, bueno, y el viaje que tiene que hacer durante la primera parte. Sí, 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 ya te digo, vamos a la misma terapia ella y yo, muy colega. Pues este juego ha sido muy galardonado, en parte por la actuación de Melina Jurgens, que es maravillosa, que recordemos que era la editora de vídeo del estudio y es la protagonista, así que vamos a ver, no hemos visto mucho todavía, pero lo esperamos con muchas ganas. Es cierto, porque además imágenes, imágenes hubo bastante hace como un año más o menos, pero sin duda muchas ganas y ganas también de disfrutar de su banda sonora. Hay en YouTube un vídeo de una actuación del grupo que canta ese tema principal y ya solo verles encima del escenario con esa pinta es que acongojan, que no te lo puedes imaginar. Verás tú cuando tengamos el juego entre manos y nos acompañes a banda sonora, que no sabes si morirte de miedo o motivarte y decir, bueno, lo voy a dar todo y voy a pasármelo pipa, o sea, la verdad es que expectativa. Es uno de los más esperados de este 2021 y en el puesto siguiente, número 8, en el número 8 nos encontramos con Halo Infinite, que ya, ¿cuántas entregas lleva ya el Halo? ¿1.000? ¿2.000? No tantas, pero muchas. Ya estamos como si fuera un juego del Espectrum y tarda 45 minutos en cargar. Vamos a ver, que es que se quedó en el Halo 5, ¿vale? Ah, pues eso, pues eso. Y ahora aquí sigue, eso, para que tengamos todos claros. Bueno, la gran novedad de este Halo Infinite es que, por primera vez, la propuesta es en mundo abierto. Eso es, tiene lugar dos años después de los sucesos que acontecieron en Halo 5, es muy importante porque tiene una nueva ambientación, como tú has dicho, en mundo abierto, y esto es una cosa que no hemos tenido antes en las sagas, muy importante recalcarlo, y podemos explorar en solitario o en modo cooperativo con amigos, una característica que es muy querida y que tampoco estaba presente en el anterior episodio. Y además recordemos que hace no mucho el director del estudio de desarrollo dijo que, en base a lo que pasó en el mes de julio, que mostraron imágenes del juego y demás, que no se preocupe nadie, que era simplemente un alfa, que están trabajando, que están dedicándole muchísimo tiempo, y que nos olvidemos de los memes con la imagen de Craig, aquel personaje que se hicieron y todo lo demás, porque su intención es que esto cuando salga, salga niquelado. Así que que lo sepamos todos, ¿eh? Bueno, pues en el número 8 hemos colocado de los videojuegos más esperados de este 2021, este Halo Infinite, luego volvemos y seguimos contándoos cuáles son esos videojuegos muy potentes que nos va a traer este año que hoy arrancamos, pero también echamos un poquito la vista atrás a cómo ha sido ese 2020, que tanta manía le hemos pillado, recuperando los mejores momentos, los mejores invitados de Marca Gaming Show. Ángel Martín Te hemos preparado, vas a ser nuestra marioneta, el informativo gamer. De hecho, te hemos pasado un guión con la última hora prácticamente del mundo de los videojuegos, y ahí va tu sintonía. El informativo gamer de Ángel Martín Sí, ¿y qué quieres que haga con esto? ¿Y ahora? ¿Y tú ahora con la ilusión? Ángel, ¿querías que ve qué carita ha puesto de ilusión? ¿Y tú ahora con los titulares que te hemos pasado? Sí, pero con convicción. Aquí no hay prisa. O sea, tú ponle convicción, incluso puedes imponer un poco la voz, así a lo Dani Mateo, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, ahí por la de hombre. Sí, pero esto es muy largo, pero esto es muy largo, pero es que esto no tiene dificultad. Esto ocupa tres titulares de Ángel habituales, ¿eh? Claro, la PlayStation 5 vendió más de 40.000 unidades. Bueno, pues guay, ¿no? O sea, y la Xbox Series X, 14.000. Pues menos, ¿no? Pura matemática. Y que nada, que el stock se ha agotado hasta Nuevo Viso en las dos primeras remesas disponibles. La plataforma de streaming de videojuegos Stadia. Me acabo de enterar que hay otra. Pensaba que era Steam la única, tío. Sí, en serio. Mira qué bien. Si te lo juro, te lo juro. Ya, pues Stadia es de juegos como se llaman ya en la nube, ¿no? Es para tenerlos... Puedes acceder a ellos en Google y el tema está en que tú accedes a ellos sin necesidad de tener una consola. Mira, pues muy bien. Pues tienen 400 juegos. Fenomenal. De 200 desarrolladores diferentes. Que a partir de 2021 hay nuevos, pero bueno, eso será en Stadia y en todos lados también. O sea, a partir de 2021 habrá juegos nuevos en todas partes. Y nada, que el videojuego Fallout 76 incluye una silla de ruedas. Ah, eso lo había leído hoy. Que una jugadora ha dicho, ponete una silla de ruedas. Y han dicho, venga, sí, al final. Habrán cogido otro juego. Bueno. Esposa obligó a su marido a vender su Play 5 al descubrir que no era un purificador de aire. Joder. Hostia. Vale. Vale, bueno. El hombre de Taiwán vendió su unidad en redes sociales a petición de su mujer que descubrió que el dispositivo no purificaba el aire. Mucho mal. Bueno, hay gente de razón. Bueno, real. No, gente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no. Si está publicada, claro. Si está publicada... Cada día es real. Es como cuando tú dices las cosas en tu informativo. Claro. Tienes decir lo que quieras, que tú dices lo que sea y que el mundo va a decir, lo ha dicho Ángel Martín. Sí, sí. Hombre, es verdad. No, 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 no. Si está publicado es así. Y, ah, lo de Alexandra Ocasio, esto lo leí también. Sí, ah, en Marca sacaron un artículo que me ponían al lado de ella. Decían que éramos las estrellas del Twitch. Bueno, ¿qué dice aquí? Que League of Legends le ha ayudado en la política. Bueno, su canal de Twitch en el que juega Among Us con influencias americanos ha explotado en popularidad. Es verdad, ¿eh? Pero yo entré y no tiene muchas retransmisiones tampoco, ¿eh? Es que dicen que están intentando a ver si la dejan gobernar junto con el tal que tiene que hablar. Ah, pues tiene como una o dos, pero vamos. Pues estas son las noticias que me has dado. ¿Cómo lo ves? Bueno, a lo mejor tenemos que trabajar más, ¿no? No era lo que esperabas, a lo mejor, ¿no? No ha sido como en tus sueños. ¿Podrías decir un os quiero así para cerrar, como siempre? Ah, sí, sí, os quiero. Los quiero yo. Estos dos no sé. Y hasta aquí el informativo. Venga, me tengo. El informativo gamer de Ángel Martín. ¡Ah! ¡Que viene uno malo! ¿Pero qué te ha pasado? Claro, porque ha bajado por no salir de la plataforma. Vuelve al Sky, vuelve al Sky. Pero vamos a retomar la entrevista. ¡Ah! ¡Ay, que aquí viene! ¿La pared? ¿Esta pared? ¿Esta pared? ¿Esta pared de Tomás Alía? Una pared móvil. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Eso es peor que humor amarillo. Yo he hecho una pregunta mientras juegas que está en la parte de la serie. ¡Ah! Pero bueno, pero esto parece, es como una caja, pero esto qué es. Pero vamos a ver, orden, orden. Mira, de verdad, me estoy hartando, me caigo. Yo soy una pregunta rápida. A ver, yo he caído. ¡Ay, qué mono que es fantasmagónico, qué mono! Se convierte en casper. Me he caído, me he caído porque no puedo más. O sea, necesitaba caerme. Vamos a rascar un poco. Mira, he revivido. Bueno, vamos a rascar un poco. Soy otra persona, mira. Marca Gaming Show. En este primer Marca Gaming Show del año, y siendo hoy 1 de enero, tenemos a nuestro primer invitado del año. Es uno de los hombres más queridos y más graciosos de nuestro país. Es Miki Nadal, que espero que no se nos haya dormido. Miki, buenas tardes. Estaba al punto, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo cuánto tiempo sin verte? Bueno, Miki, hoy nos atiende desde su casa. ¿Qué dices? Sí, hoy desde casa. Que decías que tu voz siempre la asocio al sueño, porque hemos compartido muchas sobremesas. Es verdad. Que la siesta era mi primera ocupación y el programa el segundo. Y ahora, fíjate, después de la nochecita esta toledana, pues ahora también muerto de sueño. Oye, como espectador, yo quiero haceros una pregunta como espectador que he sido dezapeando durante mucho tiempo viéndose a los dos. ¿Era verdad lo de tus fiestas, Miki? ¿O era que las cositas de Frank que hace cosas muy gordas que luego no son verdad? ¿Mis fiestas? Tus siestas, tus siestas. Siestas, con ese, con ese. Sí, sí. No, no, no. Las dos cosas siempre han sido grandes en mi vida, las fiestas y las fiestas. Sí, yo me quedaba traspuesto alguna vez. Alguna vez me he quedado traspuesto. Me gusta que no haya faltado la hora. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Hombre, con tus horarios, las noches, las mañanas, las madrugones, compaginabas. Pero tú te habías quedado dormido, traspuesto en algún momento dezapeando en directo. Eso a mí no me ha pasado, que yo recuerde. No, no, hombre. Tú tenías una responsabilidad, yo solamente era un contingente. De hecho, ibas de hostigador, ibas metiendo caña. Cuando veías que alguien tenía los ojillos ahí, yo te he visto meterle a Miki caña por un tubo. Pero no tanta como la que se hubiera merecido. También te digo una cosa, vi un día que te metí un guantazo por no sé qué historia que hicisteis, que de vez en cuando lo veo porque eso está publicado, que sea la marinera, una cosa fantástica esa. Pero además, Miki Nadal alguna vez me pegó, es verdad, pero en contra de su voluntad. ¿Por guión? Ah, pero ¿se puede poner por guión pegarle? Ostras, hablo con los guionistas ahora mismo. Sí, sí, ponlo, ponlo, que él lo acepta. Y yo le he pegado, le he tirado al suelo, le he escupido en la cara más de una vez. Sí, sí. La verdad es que él, él por el espectáculo lo ha tolerado todo. Pero lo de pegar, es verdad que a veces por guión, pero yo mismo pedía a veces, vamos a hacer algo y que Miki me pegue. Que alguien me pegue, ¿no? Y entonces Miki siempre decía que él me pegaba, pero sin tocar, como acariciar. Y yo le decía, Miki, yo soy muy mal actor, me tienes que pegar de verdad porque si no yo no me muevo. Y entonces al final yo le obligaba y él me pegaba. La verdad es que es muy buen compañero. Tuviste sobredosis de Street Fighter. ¿A ti te gustaba que te pegaran en la vida real? Cuidado, háztelo mirar, eh, Fran, también. Claro, no tiene sus cosas. Pero es así o no, Miki? Sí, es así, es así. A mí me da la cosita porque la verdad es que yo también soy un mozo recio, ¿eh? Hombre. Y Fran, pues lo decía bien, decía, pégame, pégame de verdad. Yo creía al final que le gustaba. Claro, es que es lo que te digo, que tal y como te lo está contando. Y tú que tienes pinta de que cuando pegas vistes a Mar de Uno de Torero, yo me lo imaginaba ya con La Montera y todo, eh, a Fran. O sea, que es que no, bien, bien. Ha sido un momento muy bueno. Bueno, oye, pero no nos fue mal. Compartimos muchísimos programas. De hecho, Miki Nadal sigue en las tardes de la sexta enzapeando. Más de 1.750 programas. En Cielo que hicisteis, mítico programa. Miki Nadal también estuvo ahí, más de 1.000 programas. ¿Tú crees que eres una especie de talismán para la televisión, Miki? Oye, pues he estado en unos cuantos que duran, ¿eh? Porque también estuve en el Informal, que duró casi 900. He estado también en 90 Minuti, que ya ha acabado. Pero bueno, también ha durado 600 programas. Y eso en la televisión actual es muy complicado. ¿Qué te voy a contar, no, Fran? Oye, escucha, estás hablando de la televisión actual. Pero la tuya casi es de la prehistoria, con los años que llevas. O sea, dices en la televisión actual, pero es que tú llevas desde hace la leche. Perdonad la expresión, pero es así, ¿eh? O sea... Sí, sí, yo ya soy de esa cosa que ya no se lleva, que es humor de los 90. A mí hay sitios en los que me tienen vetado. No, pero cualquier día te reenganchas porque todo vuelve. Y ese humor, al final, alguna vez se supone que volverá. Volverá, volverá. Por cierto, ¿alguna vez has dado las campanadas, ahora que las tenemos ahí calentitas de anoche? Sí, las di en Aragón Televisión, el primer año que emitió. Las di en la autonómica aragonesa. Muy gracioso porque, os voy a contar lo que pasó. Había dos campanarios, que está el del Pilar, que lo conocéis todo. Y luego la catedral, que se llama Laseo, son con catedrales. Pero claro, tienen dos campanarios. Y eso no es como los relojes que van digitalizados. No, no, no. Eso cada uno suena a su bola. Y a mí me sonaron como 15 campanadas distintas. Entonces, yo acabé con el I-12 y seguían sonando campanadas de Laseo. ¡Ton! Ahí hay otra. ¡Ton! Sonaron las 15. Estamos en la prórroga. La prórroga y los penaltis. Pero eso para el que va siempre con retraso a la hora de comerse las uvas es un favor que te hacen. También. Porque te dan un poquito de margen más. No se hace bola, como dicen los niños, no se hace bola. Claro. Así no se hace bola. ¿Y dónde has visto tú las campanadas esta noche? Dime. ¿Con quién las he visto? Claro. Voy a ver. ¿Dónde las viste anoche? Con la Pedroche. Con la Pedroche, por favor. Con la Pedroche. ¿Con quién las voy a ver? Vamos, vamos, vamos. Yo soy fiel, fiel seguidor de la Pedroche y de sus campanadas. Que, por cierto, tú fuiste el primero que las dio con ella. Que se da todo hay que darlo. Es verdad. El primer vestidito, el negro. Es verdad. Que se lo dio junto a Fran Blanco. Es verdad. Eso ya es historia de televisión. También es cierto que esas primeras campanadas de la Pedroche, que yo estaba con ella, la gente las vio, pero no recuerdan que yo estaba allí también. Que no pasa nada. ¿En serio? Así, hasta ese punto. De hecho, has pasado, fíjate, has pasado de estar con la Pedroche a estar conmigo. Es muy triste. He salido perdiendo muchísimo. Oye, entonces, el 2020 ya lo hemos finiquitado. Lo has finiquitado viendo las campanadas en Antena 3. ¿Qué esperas tú de 2021? Pregunta. Pues, es verdad. Yo, el único deseo que tenía de 2021 es que se acabase 2020 y ya me lo ha concedido. O sea, que ya estamos felices todos. Eso como deseo está bien. Porque, ¿qué nota le pondrías a tu 2020? ¿Qué nota le pondrías? Bueno, al mío, a mí no me ha ido mal, la verdad. O sea, estoy tranquilito. Y a mí, yo le pondría, de verdad, a nivel personal, incluso un 7. No ha sido de los peores años de mi vida. O sea, ¿ha habido algún año peor? ¿Has tenido en tu vida algún año peor que la mierda de 2020? Hablando mal y pronto. Sí, sí, sí. Oye, hay gente que le ha ido muy bien, ¿eh? Que yo conozco gente que vende comida a domicilio, ¿eh? O gente que reparte a domicilio que se ha forrado en este año. Hay gente que le ha ido muy mal. Eso es verdad. Pero bueno, eso... Va por barrios. Va por barrios. Ahí, ahí, ahí. Claro. Oye, una cosa. Con la cantidad de cosas que has hecho tú en la televisión, ¿hay alguna que te quede pendiente, que te gustaría? O sea, no sé. ¿Quieres hacer un informativo? O yo qué sé, este tipo de cosas. Hombre, informativo ya lo dice, en el informal. Pero bueno, no. No me queda nada por hacer. Ni tengo ninguna ambición. Yo siempre lo he dicho. Con tal de que no parecer cansino, no estorbar poco, yo me mantengo ahí y ya está. Que la gente no se canse de mí. Esa es mi única ambición. Por lo demás, da igual todo. Oye, ¿cómo crees que le va a ir este 2021 al Real Madrid? Porque Miki Nadal, que además hasta hace nada, hacía un programa diario también, 90 minutos y en el canal televisivo del Real Madrid, es que él es un merengue, de verdad. Entonces, ¿qué esperas para el Madrid este año? Desde los míos. Desde los míos. Ahora le preguntamos a Fran por el Barça. Sigue, sigue. Bueno, bueno. Estamos en enero. Queda mucho todavía. Queda mucha liga. Esto hay que esperar a mayo, que es cuando se ganan las Champions. ¿Qué te voy a contar? Bueno, a ti, Fran, te lo tendré que explicar porque ya lo tenéis bastante olvidado eso de ganar. Pero hay que esperar a mayo y ver cómo se ganan las Ligas, las Champions, a ver cómo volver. ¿Cuántas veces? Pero por ahora. Bueno, en su caso, hay que esperar a mayo para saber también si tu estrella no se va. Eso ya depende del equipo también, ¿eh? Escuchadme, es uno de enero. Se ha ido 2020. 2020, estoy feliz ahora mismo. Me da igual. ¿Te da igual? Ahora mismo solo pienso como Miki. Me he quitado 2020 de encima. Muy bien, muy bien. Oye, Miki, ¿cuántas fiestas de Champions del Real Madrid has presentado en el Bernabéu? He presentado cuatro celebraciones. ¿Cuatro celebraciones? 2014, 16, 17 y 18. Oye, no sabéis que me lo paso yo allí, ¿eh? Con 80.000 personas, más de 80.000 personas alrededor de ti, pendientes de ti, y tú cantando gol y recibiendo al equipo con la copa que todo el mundo está a favor. Pues imagínate, ¿eh? Pues todo el mundo a favor en un escenario con 85.000 personas, pues es un goce. Oye, y en esos días, porque es que ha sido cuatro veces que lo ha presentado Miki, que ha estado ahí de animador en el Santiago Bernabéu. En esos días, yo qué sé, Florentino se acerca a ti, te dice algo, algún jugador, yo qué sé, ¿te hace alguna confidencia? Hombre, lo bonito es que los días de celebración con los jugadores coincides y vas anunciándolos y ellos te van saludando a ti. O sea, y es impresionante estar allí con, pues eso, con Cristiano, con Ben, con Benzema, con Sergio Ramos, con, bueno, con Iker Casillas, que también coinciden a 14. Y la verdad es que es muy impresionante poder disfrutar de todas esas cosas. Con Florentino, la verdad es que solo lo he visto una vez, solo una vez, que me quería conocer, entonces pasé a saludarle porque era muy fiel seguidor de 90 minuti, que lo veía todas las mañanas, que eso lo sé, que me lo han contado. Y muy amable, me enseñó todas las copas de Europa, y bueno, si las he tenido yo en la mano todas esas cosas. Exactamente, Florentino, ¿qué me estás contando? Le dijiste, claro, claro. Esto es mi día a día. Y no solo esas, las de baloncesto, las ligas, las copas del rey, porque en cuatro años han sido muchos títulos, muchos. No, pues ojo a Florentino que ahí hay una buena amistad también, o sea, me refiero, no la pierdas ahí, ¿eh? No, no, ahí. Cuidado, ya sabes que si el día te pasa una servilletita con una cifra, te está montando algún imperio contraataca, ten cuidado. Ahí, como le dice a Zidane, ¿no? Ahí, ahí, esto es. Bueno, con Miki Nadal, hoy tenemos que hablar de videojuegos, eso será dentro de unos minutos. Hasta ahora, Miki. Número 7 Esta tarde en Marca Gaming Show estamos haciendo nuestro repaso a los que creemos son los videojuegos más esperados de este 2021. Y en el número 7 hemos puesto The Skywalker Saga, Lego Star Wars, que no sé cuántos videojuegos hay de las películas de la saga Skywalker en la nueva entrega de los juegos Lego. Siempre muy divertidos, ¿no? Estos videojuegos, Jen. Eso es, y además esta vez lo que nos ofrece la gente de TD Games, que son ya míticos en desarrollar los juegos de Lego y nos trae también Warner Bros., es una saga de Lego, unos juegos de Lego un poquito más desafiantes. Entonces, siguen teniendo su humor característico, siguen siendo para toda la familia, eso por supuesto. Pero los que sean gamers un poquito más hardcore... A lo Kiko, que le gusta la sangre... Bueno, qué exagerado soy eso. O a lo Jen, o a lo Jen también, ¿eh? Déjate de... Claro, a los jugadores que somos un poquito más que queremos chicha, nos van a gustar mucho estos juegos porque están hechos con un combate desarrollado, está pensado de cero el combate, vamos a tener un montón de vehículos, va a ser una maravilla. Estos juegos que recorren toda la saga de las películas de Skywalker, las nueve películas. Además estamos hablando de que hace muy poquito se han presentado ya los hasta 500, 500 personajes de Star Wars vamos a tener durante todo el juego. Para los que nos gusta jugar a los juegos de Lego y de Star Wars con nuestros hijos, hijas, esto es un disfrute. Lo que acabas de apuntar también más todavía para seguir jugando cuando ya se aburren y tú sigues y yo lo único que quiero es reivindicar por favor ya un Lego, pero no Star Wars, un Lego mandaloriano. A ver si se puede luchar con ello. Siguiente puesto en la lista de los videojuegos más deseados. Número 6 En el 6 hemos ubicado Back 4 Blood, este debo deciros que me encanta, de los creadores de Left 4 Dead, pues nueva aventura de disparos, zombies, bueno. Pues eso, salvajada. Una maravilla porque os recuerdo que también son los creadores de Evolve, que es verdad que terminó de aquella manera, la idea era buena. Por fin tenemos de los creadores de Left 4 Dead original esta nueva aventura que se ha presentado hace muy poquito en los The Game Awards. Nos sorprendieron, nos dijeron, oye de la nada estamos desarrollando esto, que lo sepáis, lo vais a tener muy prontito y ya son muchas ganas porque claro, lo último que jugamos no era de ellos, pero lo último que jugamos era Left 4 Dead 2. Tiene momentos de miedo, que hay algunos personajes como las brujitas estas, las niñas estas pequeñas, que te saltan y dan mucho miedo, pero son juegos que echábamos ya de menos. Cooperativo para unos cuantos amigos, así que nada, pues con muchísimas ganas. Y señalar que tiene una pintaza, o sea, si lo que estamos viendo, lo que hemos visto hace pocos días era solamente un alfa del juego, estamos hablando de Left 4 Dead en estado puro, pero llevado a más, a mucho más y cuando esto se lance esto puede ser locurón total. Siguiente puesto de los videojuegos más esperados de 2021. Número 5. Este le va a gustar especialmente a los fans del mundo Harry Potter, llega Hogwarts Legacy. Por fin, algo que, ¿cuántos años se lleva esperando esto? Uf, pues mira, Fran, el primer juego de Harry Potter salió en 2001, pero yo te diría que 10 años perfectamente podemos estar esperando este juego. Por fin tenemos una aventura de rol en mundo abierto. Tú vas a ser tu propio personaje y vas a explorar un poco dentro del universo de Harry Potter, vas a ir a Hogwarts, vas a poder vivir tu propia aventura con una historia única y esto la verdad es que se lleva esperando mucho tiempo. Recalquemos que es que es un juego de rol en mundo abierto, o sea, es que vas a poder ir por donde quieras, como quieras y explorar a tu manera, es que es una maravilla. De hecho, no en vano se convirtió en una de esas sorpresas, yo creo, de las más destacadas de aquel evento de presentación de PlayStation 5. Cuando todos vimos esto era como, ay, buah, ¿de qué estamos hablando, no? Y sin duda, con lo que estamos viendo del juego, fíjate que Warner Bros. Games tiene en Batman, bueno, pues lo que es una insignia de éxito, esta puede ser la siguiente insignia de éxito en base a que además es un juego que tiene un punto más adulto que lo que se ha hecho hasta ahora con todo lo que se hace con Harry Potter y es muy esperado, o sea, el listón está muy alto, hay muchas ganas y sin duda, pues eso, se merece estar en la posición que está. Luego seguimos en este top 10 de este primer programa del año con los videojuegos más esperados de 2021, pero si hay una cosa también muy, muy, muy esperada en las últimas semanas es la PS5 y hoy tenemos concurso, esta PS5 que tenemos aquí en el estudio. ¿Por qué cuenta que siempre lo digo, lo de no toques, no toques y se la ha llevado hasta allí? Es verdad que la tenemos entre Yen y yo. No sé si estáis dando cuenta, pero yo poquito a poco entre bloque y bloque. El Gremlin le dejamos fuera, no, es que tú, si te dejas la PS5 cerca de Kiko, Kiko se entretiene. No, no, te lo digo, no, no, es que no lo lees. Pues eso. Claro. Pues eso. Dile a la gente lo que hay que hacer para ganar la PS5. No, que lo diga Yen, que lo hace mejor que yo. Bueno, pues como siempre, ¿qué tienen que hacer? Pues meterse en nuestro Twitter. Si no nos seguís todavía, nos tenéis que seguir ya, como no nos seguís, que tenemos todas las noticias ahí del gaming. Nos seguís en arroba marca gaming y lo que tenéis que hacer es el tuit que tenemos ahí fijado en el perfil. Lo retuiteáis citando y nos ponéis el hashtag, que en este caso es... MarcaGaming10. MarcaGaming10. Yo te digo una cosa. Qué competencia estamos, ¿eh? Si no, si esto no llega a que se retuitee por lo menos mil veces, esto es muy mal para todo el mundo. Me la quedo. Podríamos hacerlo eso, ¿eh? O me la llevo yo. Madre mía. Si no llega a mil, no, a dos mil, a tres mil. Si no llega a tres mil retuiteo, a cinco mil retuiteo y me la llevo yo. A ti te van a llevar a algún encierro. Para ponerles en un compromiso a la audiencia un poco y eso. Bueno, vosotros veréis lo que hacéis, pero ni los Reyes Magos están ya casi, casi en disposición de asegurar que van a traer la PS5 la semana que viene. Los Reyes Magos somos nosotros tres. Nosotros sí, porque la tenemos aquí. Bueno, vosotros, yo no. Así que participando, que es gerundio, en la cuenta arroba marca gaming, nos citáis con hashtag marca gaming 10. Y ahora que esto está siendo muy divertido esta tarde, vamos a recuperar algunos otros momentos imprescindibles de los invitados que hemos tenido en el pasado 2020 ya aquí en marca gaming. Jaime Nava. Yo de pequeño me aprendía los diálogos de las películas, hacía imitaciones. ¿Hacías imitaciones? Total, sí, sí. Paremos máquinas. Paremos máquinas. Acabas de meter en un jardín, bueno. Tu imitación estrella, ¿cuál era? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Umbral. Mira, y ahora te viene ni que al pelo esa imitación porque vienes a hablar de tu libro. A mí me has dicho por teléfono, Frank, que yo he venido aquí porque se ha presentado mi libro, Tim, estamos acabando el programa y de mi libro que está aquí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Oye, pero, pero, es que lo borda. Bueno, oye, hasta la vista, baby, a lo Terminator. Hasta. Hombre, claro, eh, me refiero. Sayonara, baby. Carlos Latre. Pero bueno, mira qué bosque. Es absolutamente divino. Y mira, tienes que tirar las flechitas porque me encantan tus flechitas porque tienes muchísimas plumas detrás. Yo había ahí Juan Carlos y Felipe. Mira, hijo mío, todo este marrón es para ti. ¿Lo entiendes? Pero, papá, si vengo ahora mismo de los príncipes de Asturias, ¿cómo me dejas ahora con esta cosa? Yo me voy a Abu Dhabi. A mí déjame en paz. No te vayas, por favor, papá, no te vayas, papá. No te vayas de aquí, que tengo un marrón. Oye, mira, ¿por qué no te callas? Qué pesado. Messi, ¿podría entrar Messi, por ejemplo? Por ejemplo, sí, hacía algo muy loco. Sí. No, es que no estamos en contra de las facultades. Mira, Iniesta. Bueno, es que estás jugando bastante mal. Es que desde que me dejé la barba, no. Parece que no. Bravo. Ah, no. Bravo. Es un cono. Oye, va, y tenemos un segundo fragmento de otro videojuego. Venga, sí, ya para cerrar. Ahora ya que has calentado. Venga, venga, está calentito. A ver con qué te encuentras. Venga. Oye, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte lo que está pasando. A ver, pon la tele, hijo. Oye, pero ¿cómo tienes que apagar la tele? Que me dejes en paz, por favor. A ver, Belén. 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 ¿Dónde estás? Qué fuerte es todo, de verdad. Vaya, sálvame más raro nos está quedando. ¿Quién? Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Oh, oh, oh. What's going on here? Perdona, tú eres la guía contra el Khabit. Oh, no, Joe Biden. Are you Obama? Oh, shit. Bye. Oye, es muy divertido, muy divertido este juego contigo, eh, Carlos. Hombre, ver a Crash Bandicoot así de esta manera me parece maravilloso, vamos, o sea. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar. Esta tarde, primer Marca Gaming Show del año y como invitado, ya hemos charlado antes un ratito con él, el zaragozano Miki Nadal, que sigue aquí con nosotros. Miki, vamos a conocer tu realidad gamer, porque la tienes, ¿no? Hombre, muy antigua. ¿Sí? Como mi currículum, muy antigua, pero sí, sí, tengo mi realidad gamer. Esto es así. Yo he vivido el comienzo de los videojuegos y el comienzo de las videoconsolas. Qué horror, aquellas de las cassettes y todo eso, los Spectrum. Uy, ¿qué tema le sacas a Kiko? Bueno, me sabes que... A ver, te hago la pregunta que le hago a todo el mundo, que aquí cada uno tiene una respuesta. Si viviste la época del Spectrum, ¿cuánto tardaba en cargar un juego en el Spectrum? Pues toda la noche. ¡Hala! Ya ha batido el récord, ya ha batido el récord. Y si se cargaba. Y si se cargaba, dice. Se cargaba. Que a ver. Latre lo puso en 45 minutos. O sea, aquí cada uno que ha entrado lo ha puesto de 45 para arriba. Pero el récord ahora es de Mickey. El récord es de Mickey. Toda la noche. Toda la noche. Es que Kiko... Mira, Kiko defiende. A ver. Kiko defiende que realmente solo tardaba en cargar 5 o 10 minutos, pero que se nos hacían muy largos. Se hacían largos, pero eran 5 o 6 minutos, no era más. Que yo me sabía cargas de memoria. Que te cargaban a la primera muchas veces. Pero ¿sabes una cosa? Claro, pero estás hablando con un profesional. Yo utilizaba una historia que era el cabezal del cassette y el destornillador pequeñito que a cuartos de vuelta de ese tornillo iba modificando el volumen hasta que daba con ello y sabía cómo cargar. Mira qué cara pone Mickey diciendo, este está fundado. Pero lo hacía. Yo digo que duraba toda la noche porque lo dejabas por la noche, te vas a dormir y te lo dejabas por la mañana. Ya está. Y además sin ganas de jugar ya. Había otro tipo de ordenador que también era... No sé si jugaba con ellos o no. Bueno, vamos a decir. Los Amstrad aquellos. Claro, también, también. O sea, vamos a ver, en aquella época había una rivalidad tremenda entre quien jugaba a Spectrum, quien jugaba a Amstrad y quien jugaba a Comodores, que eran los tres. Yo era de Comodores. Y luego llegó... Comodores. Las de Comodores, eran los que me gustaban lo mismo. Pero alguno de marcianitos en Amstrad también había caído. Había, bueno. Y luego ya sí que llegó el Amiga, que se llamaba, que era como un ordenador y era el futuro, el Amiga, ¿no? Y ahí es cuando empezó a cambiarse todo el mundo a la Amiga y demás. Pero el Spectrum era el Spectrum, por Dios. Pero, Miki... Oye, ¿y vosotros estudiasteis el lenguaje ese de Basic? Sí. Y el otro día me enteré que el Cobol todavía se usa. Sí, ¿no? Bueno, no lo sabía que todavía se usa, pero el Basic yo nunca lo estudié. ¿Y el MS2? Pero yo me compraba las revistas en las que te decían, ¿quieres tener este juego? Y te venían como cuatro folios donde veías lo que tenías que teclear, que tela marinera, y tú te ponías a teclearlo. Claro, si te equivocabas, en una sola cosa, en un símbolo, una palabra, eso no salía. Claro, pero tú, teclealo todo. Pásalo a la cinta de cassette. Dale al Play y cárgalo. Y cuando cargaba, no cargaba porque te habías equivocado en algo. O sea, eso era una enfermedad. Eso era lo peor que podía pasar, vamos. Te entretenías más en ese proceso que ya en el juego. Tal cual, tal cual. Pero quiero saber, Miki, y cuando, en esa época que cargabas la cinta toda la noche o lo que sea, ¿qué juego recuerdas haber tenido ahí cargando? De verdad, yo me acuerdo solamente de los de fútbol y tenis estos, eso era lo primero. Y luego ya juego, es que yo nunca he tenido un Spectrum ni un Amstrad, me da cosas de amigos que tenían. Luego ya, de ahí pasé en el ordenador al Donkey Kong, que era muy divertido. Muy bien. En el ordenador, con las teclas del ordenador. Y luego ya pasé ya en la universidad con la fiebre ya de Tetris. Ahí llegué. Pero bueno, antes también estaban el Come Cocos, el Pac-Man, el Space Invaders. Pero esto de A25 pesetas. Ah, tú eras también de la época de recreativos. Hemos hablado muchas veces de ello. Pero ahí es que se socializaba. Ya no es solamente el hecho de echarte la partida. Es que echabas la tarde buena con los amigos. O sea, esto era otra historia. No tenía nada que ver, ¿eh? Yo me lo pasaba muy bien en los recreativos. Y lo que era muy divertido también era, es como ahora los gamers, era ver jugar a otros. Y te ponías así al lado y a ver cómo pasaba la tarde. Y si no tenías dinero, pues veía jugar. ¿Pero no serías de aquellos frikis que no llevaban dinero y te decían te la paso, te la paso, te voy a caer un poco. Y con el te la paso aprovechaban para echarse partidas por el morro porque todavía había alguno que decía anda, pásamela que no avanzo. Pues esto lo he visto yo muchísimas veces, ¿eh? Ah, y te la paso de decir, no, te la paso. Te la paso la pantalla. Sí, sí, déjamelo, te la paso, te la paso. Esto no tenían un duro y echaba la tarde, pero fácil, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero tampoco había gente tan generosa, ¿eh? Con el te la paso, no, déjame que estoy aprendiendo. Y los que tenían dinero, pues echaban la tarde. Y los que no teníamos dinero, pues eso. Te criaste en un barrio complicado, a lo mejor. A ver, sí, claro. No, porque yo me iba a los barrios ricos, a ver lo que hacían. Vivía en el barrio complicado, pero me iba al barrio rico, que era donde había buenos recreativos, con máquinas buenas. No en esto, que solo había petacos y alguna cosa de billar, y una cosa de esas de un disco que resbalaba cuando tú le dabas así golpes. Es una parte, con una portería. Eso sigue estando, ¿eh? Cuando hay en los pocos sitios que quedan de recreativa. A ver los ailos, sobre todo, porque además tienes una hija y si no te has ido ya, ya encontrarás alguno. Esto sigue estando, ¿eh? El tema este del deslizar. Está cerrado todo eso ahora. Ah, bueno, ahora sí por la situación en la que estamos, pero que sí es cierto que puedes encontrarlo. Yo lo he encontrado con mi hija, ¿eh? O sea, y además le encanta que juguemos a esto. Me da rabia que siempre se habla de los petacos, pero nunca de los futbolines. Yo era un tío muy de futbolín, y además de ponerme atrás y demás, ¿no le pegabas al futbolín nunca o qué? Sí, sí, también, también. Pero para el futbolín ya hacían falta tres amigos más, y a mí me gustaba ir con un amigo nada más. Y luego el futbolín... El futbolín es que había auténticos maestros, esto del futbolín, que las levantaban, le daban ruleta... Esa gente daba mucha rabia, esa gente era mejor hasta no relacionarse. Totalmente. Oye, pero vamos a hablar del presente, porque en el presente sabemos que han llegado a ti las gafas de realidad virtual, ¿no? ¿En serio? Ahí estoy un poco enganchado, ¿eh? Con las óculos estas. Estoy muy enganchado. Y aparte de que ves mundo, porque la verdad es que ves mundo sin moverte de casa, que te metes ahí volando por encima de Nueva York y todo eso, esas cosas me gustan. Luego hay juegos. Me he enganchado a uno que se llama... Beat... Beat... No me acuerdo. BeatSinger, tío, que es con música. Beat no sé qué. Y vas tú con los dos mandos que parece que llevas dos espadas láser. Ah, el BeatSaver, BeatSaver, ya sé, el BeatSaver. Vale, vale, vale. Tú estás metido y dices, jo, qué bueno soy para el coño, ¿eh? Cuando no te ves, ya va, el que te está viendo desde el sofá está diciendo, este chico es tonto. No, o está... O si tiene cierta edad dice, adiós, que se han revivido los de Locomía, porque estabas pareciendo los de Locomía, ahora mismo, moviendo el tema, ¿me entiendes? O sea... Me gusta, sí, me gusta mucho la realidad virtual, 3D, 360, 180, juegos, lo que sea. Me gusta mucho, sí. Pero las óculos estas, o sea, los juegos ya están incorporados en... Claro, no, es que juegos, efectivamente los tienes incorporados porque lo que estás jugando es jugar con el móvil, quiere decir que no necesitas una consola dock ni nada por el estilo. Exacto. Nada, nada, lleva las gafas y es una conexión a Wi-Fi directamente y tiene los juegos descargados porque tiene su memoria. Puede haber de 64 o de 2,36, no sé cuánto es la hora, pero vamos, que con 64 megas de capacidad tú ves ahí todos los juegos que quieres y es que está muy bien. Es que hay uno de Space Invaders que estás tú en el espacio y te vienen, se te van haciendo grandes, se te van acercando y tú tienes que ir disparando y es otra cosa de lo que veías de pequeño que era moverte así en el cacharito y que vienen, que vienen. No, no, vienen a ti de verdad. Tú imagínate con el resacote este, las horas que son del día uno y más de uno que tenga puesto ahora mismo la realidad virtual, el globazo que se tiene que estar pillando. O sea, tiene que ser buena, ¿eh? Con lo cual, entonces, Miki, estás a tope con la realidad virtual. Todavía no has entrado en el mundo PlayStation, Xbox o Nintendo. Ahí todavía no has llegado. Sí, tengo aquí la PlayStation conectada y yo si me empiezo a coger... El último que me intenté enganchar era uno que se llama Last of Us. Bueno, perdón, buenísimo. Buenísimo. La historia es buenísima y todo eso, pero yo me pongo nervioso, yo quiero avanzar y hay sitios en los que me meto en un corral y ya no hago más que dar vueltas. Ya me pasó con uno de los Simpsons. Entonces ahí lo tengo complicado. Luego a mi hija le gusta mucho Mario Kart y juega en el iPad y yo le paso las pantallas y a ella me gana. Pero es muy difícil jugar al Mario Kart en un iPad, ¿eh? Cuidado, con los deditos estos... Que no hay un mando para hacer las cosas. Y ya está ahí. Y siendo futbolero y del Real Madrid, ¿el FIFA qué? Nada. ¿Nada? ¿En serio? Ahí me faltan dedos. Me faltan dedos en la mano como cuando como algo picante. No, no. En serio, pero no me lo puedo creer que no lo hayas intentado por lo menos. Si has estado en Real Madrid Televisión, conoces a los jugadores. Los jugadores lo estamos comprobando aquí que uno de sus hobbies es jugar con la consola. Lo tienes más claro que el agua. Y lo has intentado, pero que no. Tú dices que cero, ¿no? No, no. Esa parte del joystick y del mando a distancia con más de dos botones, me parece ya cuando empiezan. Que si un botoncito aquí pequeño, otro más arriba otro, con este dedo cuatro, con este dedo... Ya no sé. Me sale un callo de darle a la seta esa. O sea, digo, la voy a reventar. Porque yo aprieto. No, no, no. Es imposible para mí. Imposible. Bueno, pero nos ha dejado titulares, Fran. Vamos. O sea, Miki Nadal recientemente jugando a The Last of Us. Se queda enganchado en lo que viene siendo un corral y no avanza de ahí y no es capaz, pero... No, no, pero me ha encantado. O sea, pero The Last of Us. No, no, esto es tirar ya arriba. No, pero y además, Miki está diciendo que es muy nervioso, pero luego también es muy competitivo. Ah, sí, eso mola mucho. No sé si eso a lo mejor también tiene que ver. No, 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 porque no compito contra nadie. Es una cosa... Ahora, mira, sí, lo que hago últimamente es jugar online con gente, con las Oculus, a ping-pong. Ah, al ping-pong. Sí que me pico con gente. El otro día con un argentino, el otro día, bueno. Y se ponen muy nerviosos, ¿eh? La gente jugando a ping-pong. Y no, soy competitivo, pero no me importa perder. Esto es una ventaja que tengo. Me gusta ganar, pero no me importa perder. Fíjate qué cosa más curiosa. Esta es una gran actitud para la vida y me la apunto para este 2021. Sí, porque tú... Que vayamos a ganar, pero que no nos importe perder por lo que pueda pasar. Gran cierre también, ¿eh? Gran cierre para una entrevista, sí, señor. Es que Miki Nadal es un maestro. Siempre se me hace corto los ratos que paso con el gran Miki Nadal. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por ser el primer invitado del año en Marca Gaming Show, Miki. Qué bien, qué bien. Y ya, aparte de esto, a ver cuándo quedamos tú y yo, Frank, y nos vamos al Trasgu a darnos un homenaje de esos. Vamos ya. Ya, que nos lo debemos. Nos lo debemos porque el año 2020 lo ha complicado bastante. Una recena, de momento una recena. Una buena recenita no está mal, ¿eh? A estas horas. Un abrazo, Miki. Feliz 2021. Igualmente. Un abrazo. Chao, un abrazo. Número 4. Retomamos nuestro Top 10 de este Marca Gaming Show especial, el primero del año, con los videojuegos más esperados de 2021. Y en el cuarto puesto, esto yo creo que es indiscutible, es de los más esperados del año, de la década, diría yo, otro Resident Evil, el 8 Village. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, pues que nos va a dejar congelados de miedo porque, como cumplea, marcaban los rumores, nos lleva a una ambientación que va a estar marcada mucho por el frío, vamos a estar en la nieve, y nos va a enfrentar a hombres lobo bastante peligrosos y, al igual que en la entrega anterior, en Resident Evil 7, va a estar también con una perspectiva en primera persona y va a tener una ambientación muy, muy, muy cuidada. Así que, muchas ganas, los fans del terror y de los géneros de horror, tenemos muchas ganas de que llegue este título. Bueno, y sobre lo que ya se está viendo del juego, qué decir, es que, efectivamente, como el ambiente del propio juego nos va a dejar sin aliento, nos moriremos de frío, nos moriremos de miedo, va a haber una tensión ya salvaje que tuvimos la oportunidad de vivir en primera persona y de no soportar con el 7 y deseando ya que se anuncie fecha y lo que haga falta porque esto es una fiesta cuando llegue. Ese era el puesto número 4 y atención al que viene. Número 3 New World, el tercero más esperado del año para nosotros en Marca Gaming. Apuesta de Amazon por los videojuegos que empieza a lo grande con una superproducción. ¿Cómo es esa superproducción, Jen? Bueno, qué maravilla. Yo he tenido la oportunidad, al igual que otros jugadores, de jugar la, bueno, alfabeta, más bien alfa, de este juego. Es un juego masivo en línea multijugador. Quiere decir que nosotros vamos a crear nuestro propio personaje de cero y nos vamos a lanzar al mundo con miles y miles y miles de personajes de otras personas que son personas reales. Bueno, vamos a poder tirarnos al bosque y talar leña para construir nuestras propias armas, cazar jabalís, coger hierbas en el bosque para hacer nuestras propias pociones. Oye, debo decir, eso mola mogollón, pero solo de pensar que tuviera que hacerlo de verdad me da mucha pereza, me cansa. Bueno, Frank, pero piensa... La sabía yo que iba a salir por ahí. Hombre, por favor, que es día uno. Desde la comodidad, desde nuestra sillita, desde el ordenador, no pasa nada. Es una aventura nueva. Amazon Game Studios está apostando muy fuerte y yo la verdad que os tengo que decir que no me pude despegar del juego en la alfa. No pude, así que va a plantarle cara a los MMOs, a los juegos que hay de este tipo en el mercado ahora mismo. Yo creo que, vamos, lo tenemos en el número que lo tenemos, pero vamos, casi lo pongo yo particularmente en el uno. ¿Qué ganas? Estaban diciendo que inicialmente va a permitir jugar hasta 100 jugadores a la vez, que pueden irse a cualquiera, a dos gremios o de manera individual moverse por ese fantástico mundo abierto, pero la intención es llegar incluso a 600 jugadores a la vez. Es que es muy bestia y luego además hay mucha expectativa por el estudio de desarrollo. Estamos hablando del estudio de desarrollo de Amazon que anunció tres juegos, uno de ellos ha sido totalmente cancelado, el otro sigue en desarrollo, pero no hay noticias con lo cual este va a ser pues la forma en la que se van a presentar y vamos, tal y como lo has contado, Jen, qué ganazas de que llegue. Pues sí, hay mucha expectación por ese New World, el tercero de los más esperados de 2021 y ahora llega número 2. El número 2. Número 2, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, segunda parte, la secuela de este juego tan aclamado en los últimos años por esas mecánicas tan divertidas, por la historia excelente. Bueno, nos suponemos que va a mantener el nivel, desde luego. Va a mantener y tenemos expectativas todos los fans de que vaya a ser incluso más de lo que ha sido el anterior. En videojuegos, eso de las segundas partes nunca fueron buenas, no se cumple y mirad, es que es indiscutible, nadie va a decir lo contrario, Breath of the Wild fue uno de los juegos más exitosos de esta década, de los últimos años, fue una maravilla en mundo abierto de la saga de las aventuras de Link y de Zelda y de sus amigos y la segunda parte es que lo tenemos en el 2 pero nos ha costado no ponernos en el 1, eso es cierto. Es que claro, en este listado pondríamos en el 1 varios, o sea, quiere decir que Zelda, que la saga Zelda para Nintendo es uno de sus valores seguros como lo pueda ser Mario, eso está más claro que el agua, o sea, que ellos parten de que ya haciendo una cosa normalita iban a tener mogollón de fans que no iban a dejar de jugarlo pero es que encima se están dejando ahí la piel, con lo cual, sin lugar a dudas, uno de los grandes que llegue en 2021 y por favor que no se retrase. Pues estamos a punto de deciros cuál es para nosotros el número uno de este top, el videojuego más esperado de 2021, lo vamos a hacer enseguida después de recuperar otros de los momentos divertidos que nos han dejado los invitados en los últimos meses en Marca Gaming Show. Oye, y al ministro Salvador Illa que seguramente para relajarse pues a lo mejor tira también de jugar algo, ¿a qué te lo imaginabas jugando? Bueno, ahora mismo yo creo que sería un poco un juego tipo las navecitas pero con COVID. Yo le veo a la Among Us, ¿no? A la Among Us buscando a ver quién es el infiltrado. ¿Quién es el infiltrado? ¿Quién es el infiltrado? Mariano Rajoy, no sé si lo tienes por ahí a Rajoy. Sí, buenas tardes amigos de Marca. ¿Qué tal? El FIFA está muy bien. El FIFA está muy bien porque ya sabe usted que yo soy futbolero. Pero tendrían que encontrar un juego nuevo. Tendrían que inventar un juego que es de buscar al alcalde buscado por el vecino o el vecino buscado por el alcalde. Bueno, en el fable creo que había alcalde. Imagínate. En el fable había alcalde expresidente. Ah, sí. Bueno, pues igual me tengo que aviciar al fable. imagínate Major's Game en inglés. Carlos G. Ay, que te va a caer otro. No te preocupes. Venga. Fuera juego. Ay, cabrón. ¿Ves? Ya está el trampas. ¿Pero qué trampas? ¿Qué trampas? Madre mía. Kiko, ahora contesta tú. ¿Te gusta el trampas como mote para ti? ¿El trampas? No, que no lo las hago nunca. ¿No sabéis cuál es el mote del Madrid? A ver, verás. ¿El trampas? ¿El trampas? Claro, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué? A mí porque me llaman el negro. O sea, hablamos de nuevo. Pero vamos a ver. El trampas. Eso es un golpe bajo que además me estás entreteniendo y además. pero Carlos, ¿tú has roto muchos mandos o qué? Muchísimos. ¿Pero por el FIFA o por...? No, porque sobre todo el sistema de no... Eh, otro rebote. Es que... Es lo que me pone mal en este juego. Pero ¿por qué? Hay que defender un poquito. lo rebote. Eso ha sido rebote. Pero ¿qué rebote? No, he metido el pie cuando había que meterlo. Mira, cuando me cargo más mandos es con los rebotes. O sea, cuando de repente dices, la máquina no quiere que ganes porque no sé... Pero esto... ¿Estamos hablando ya de videojuegos en todo esto? Porque yo ya me he perdido. Estamos hablando Has dicho falta, pero el juego no te ha seguido, Carlos. No, por eso. Es que ahí es donde rompo yo los mandos. Claro. Cuando yo creo que es falta y el juego cree que no. Y este es el número uno de la Game List de Marca Gaming Show. Número uno. Preparados estamos para Horizon Forbidden West. Vuelve la aventura junto a Aloy. Esta vez explorando el postapocalíptico oeste de Estados Unidos con algo que además se tendrá que ver espectacularmente en la nueva PS5. Bueno, es que esto va a ser una locura. La primera entrega ya fue absoluta. Bueno, unos gráficos, una ambientación, unos escenarios increíblemente bellos, cómo incidía la luz en los árboles, en los bosques, en las máquinas, porque no nos olvidemos que este juego va de... Es un poco extraño porque claro, es el futuro, pero Aloy es miembro de una tribu, entonces tiene un aspecto como un poco quizás paleolítico, pero estamos en el futuro. Entonces se combina ese contraste de lo antiguo con lo nuevo. Nos tenemos que enfrentar a bestias y a máquinas enormes que me imagino que esta vez serán más desafiantes que nunca. Como tú bien has dicho, Frank, en el oeste de Estados Unidos, en una zona nueva y en PlayStation 5. Esto se va a tener que ver con las nuevas tecnologías de ray tracing, de que la luz se vea perfecta. Esto va a ser una locura visual. ¿Cómo? Yo me lo imagino, vamos, fantástico. Oye, por cierto, me encanta eso de Aloy cuando se dice en inglés porque parece que se llama Eloy. Eloy, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? El caso es que hay una cosa también que quiero destacar y es que está requete confirmado que quien va a poner voz y alma a Aloy otra vez va a ser Michelle Jenner que lo hizo muy bien con la primera entrega que ha conseguido que efectivamente Aloy se convierta en un icono del mundo de los videojuegos y ya esa aparición que hizo Michelle en aquel vídeo que presentó Sony PlayStation de cómo sería el tema de la consola por dentro como bollón de celebrities, historias y tal, que ella confirme es una pasada y todo lo que vayan a ir mostrando hasta que se lance va a ser poco para las ganas que tenemos de que llegue este merecidísimo número uno de los más esperados. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar. La pena de Horizon es que sí, está bien, número uno, top uno como el más esperado del año, pero es que la gente se va a morder las uñas porque encima es que no hay fecha. Es que es muy habitual esto en videojuegos, Frank es que está muy acostumbrado al cine, yo estoy más ahí en el cine, pero es que si tú supieras que queda dos meses a lo mejor se te hacía más corta la espera, ¿no? Bueno, ya lo estábamos comentando pero no le demos más vueltas, pero cuando ha estado ahí en el número uno porque más o menos tenemos claro que sí, sí llega en el 2021. Sí, sí, sí. Bueno, lo que sí tiene fecha es ¿cuándo vamos a dar esta Play 5 que lleva aquí con nosotros toda la tarde? Pues va a ser en siete días, en el programa de la semana que viene, el viernes ocho sabremos quién es el ganador o ganadora y aunque hayas llegado tarde al programa todavía estás a tiempo de participar, estás a tiempo de que nosotros porque los Reyes Magos está todo agotado, yo creo que no van a poder llevártelo a ningún sitio, pero nosotros sí. Claro, efectivamente, además, bueno, que hay que explicar lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Sería guay explicarlo para que sepan lo que hay que hacer. Se lo ponemos mucho más fácil a que los Reyes, los Reyes tienes que coger papel y tinta, escribir carta, meterla en el buzo y pegarle el sello. Mira qué energía, Jen, que parece que se acostó a las 10 de la noche. Dilo tú. A nosotros no nos tienes que escribir carta, nos tienes que hacer otra cosa mucho más sencilla. Si no, nos sigues ya en redes sociales, nos sigues ya a arroba marca gaming, que ya es hora, que te contamos todas las novedades de los videojuegos y el tuit fijado que tenemos ahí en el perfil, el primero de todo, lo retuiteas citando y nos pones el hashtag de hoy que es marca gaming 10 y si quieres dejar la carta a los Reyes ya de paso y nos cuentas algo, pues también. Y ya está, y haces eso y te puedes llevar la Play 5 a tu caso. Si es que lo vendo de una manera que me la voy a llevar, que no hay concurso. ¿Te vas a llevar a quién? ¿A Jen o a la PlayStation 5? Bueno, el pack, si ella quiere para... Nos vamos a jugar. En serio, como gamer y tal. Oye, tú tienes otro mando, otro DualSense, pues ya está. Es la hora de irnos. Los mandos, los DualSense se han conseguido bien, si no que no se han conseguido. Podemos hacer unas partiditas ahora, ¿eh? Pues venga. Pero vamos, escucha. Bueno, mucha suerte a todos los participantes. Tenéis hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde para poner MarcaGaming10 citándonos con ese tuit fijado en la cuenta del programa. Una vez más, Jen Erranz, feliz año nuevo. Igualmente, Que el 2021 nos traiga, os traiga lo que os merecéis. Fran, igualmente, que te traiga lo que tú te mereces. Que eso, depende como lo digas, no sabes si estás deseándole algo bueno o algo malo a alguien. 10 como esas te mereces. Los demás, aprovechar para jugar, las demás, aprovechar para jugar, disfrutar de estos días, que os traigan muchas cosas los reyes. Eso. Y si son videojuegos, pues mejor. Que los reyes matarían por esta PS5. Lo sé, lo sé, lo sé. Y sobre todo, a ver, nosotros vamos a echar una partida. El que quiera que se eche una partida y el que no, que se eche una siestecita buena. Que tú la necesitas un poco, ¿eh? Yo me voy a fijar. O sea, empezad, la primera partida es vuestra. Me llamáis cuando terminéis. Un saludo. Bueno, Marca Gaming Show. Nos encontramos la semana próxima en Radio Marca y MarcaGaming.com